Gracias, buenas tardes. El apresado es Cleandy Santos, alias Blondi, de 19 años, quien fue capturado en el sector de Arroyo Hondo del Distrito Nacional. Junto a él fue detenido Antonio Lara Martínez, alias Cuquín, de 20 años, según informó la policía. El reporte policial indica que ambos hombres, al momento de su apresamiento, se trasladaban en una motocicleta, la cual era conducida por Blondi, a quien se le ocupó un celular. En tanto, que a su compañero, al ser requisado, se le ocupó una pistola que portaba de manera ilegal, como también 32 cápsulas calibre 9 milímetros y otro teléfono móvil. Tanto Blondi como su compañero permanecen detenidos en la cárcel preventiva de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, a donde acudieron este jueves los padres de la niña. Le doy la gracia al señor, porque ya lo que hicieron el hecho, el daño a mi familia, van a pagar. Hemos sido convocados al Departamento de Investigaciones Criminales para trámite burocrático propio de la investigación. En ese sentido, estamos dándole seguimiento bien de cerca, a los fines de que se instrumente la solicitud de medida de coerción correspondiente. Se recuerda que por este caso fue apresado previamente Rimalki Mercado Mena, el primero de los vinculados en participar en el hecho. El que lo hizo, que pague. Y si él lo hizo, aunque tenga los años que se tenga, nunca se paga la muerte de una persona, y más de una inocente, tú sabes, y en su casa. El incidente ocurrió el pasado miércoles 28 de octubre, cuando los dos hombres asaltaron a una vecina que vive al lado de la casa de la niña Yulensky Cuevas. Uno de ellos disparó contra el padre de la menor, ocasionándole herida de bala tanto a él como a su hija, falleciendo esta de manera instantánea. Se espera que sean las próximas horas, cuando a ambos detenidos se le conozca medida de coerción en este Palacio de Justicia. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Gracias. Gracias.